¿Cuáles son las ferias más importantes de la península ibérica? ¿Cuáles son las ferias andaluzas? Estamos hablando de un sector que es muy importante desde el punto de vista de la economía, que aporta a la provincia de Jaén más de 200 millones de euros. Contamos con más de 30.000 licencias de caza en la provincia de Jaén, donde celebramos el año en torno a 400 actividades cinegéticas. Por lo tanto, es un recurso importante, suma turismo y turismo de calidad a la provincia de Jaén y también una actividad que permite colaborar desde el sector, desde el punto de vista cinegético con la provincia de Jaén y también desde el punto de vista medioambiental. Creo que es un gran escaparate para poner en valor tanto lo que estamos haciendo en la provincia de Jaén, sino también un escaparate para que empresas de otros territorios de España lo vean como esa gran oportunidad para mostrar lo mucho que vienen realizando. Como ha dicho el presidente de la diputación, la importancia que tiene la caza en la economía del mundo rural sobre todo, pero no solo, de Andalucía, desde luego de la provincia de Jaén, como una de las provincias con diferencia más importante en todo lo que tiene que ver con la caza, y también el papel, a mi juicio, muy importante que juega la caza sostenible en el medioambiente de Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente tiene una relación muy directa con la Federación Andaluza de Caza. Recientemente hemos aprobado un reglamento andaluz de la caza que ha sido muy bien valorado por el sector. Se recoge un 85% de las alegaciones de las propuestas que ha hecho el sector porque entendemos que una actividad ancestral, como es la caza, tiene que jugar un papel importante en Andalucía, tiene que ser compatible con el medioambiente, lo es, y bueno, para ello contamos con una inestimable colaboración de la Federación Andaluza de Caza. Y luego, bueno, la Feria de Jaén, que tengo, bueno, pues el placer de haber estado aquí ya no menos de tres ocasiones. Yo creo que es un escaparate magnífico en el que podemos ver todo lo mucho y bueno que hay en este sector, en la provincia de Jaén, pero más allá, ¿no? En Andalucía vienen expositores, como bien ha dicho el presidente, este año 88, ocho más que la edición del año anterior. Y bueno, se exponen algunos productos y algunas cuestiones relativas a la actividad cinegética que dicen mucho de esta provincia, de la importancia que tiene la caza en la provincia de Jaén y en toda Andalucía.